Prince no ha dejado muy claro a su paso por España cómo hay que pronunciar el complicado símbolo que tiene por nombre. El genio de Minneapolis se abrió en Cádiz su gira española acompañado de su banda de New Power Generation con la que interpretó sus mayores éxitos. Si a él alguna vez le gusta tocar en unos clubs después del show, música nueva o alguna veces música vieja o jazz se pone a tocar lo que sea lo que él quiera porque es para él.